Todo y todo, poder tener plataformas urbanas, señor, el cáncer no somos nosotros, el problema no somos nosotros, es más, te digo una cosa, el problema ni es el mismo Alfa, pero te digo Alfa lo siguiente, te lo voy a decir aquí otra vez, te lo voy a decir así mirando la cámara, a ti nadie te va a tirar chulo, y te voy a mencionar con nombre, tú sabes que siempre te he respetado, desde que ibas subiendo, siempre te fui diciendo no, es tú así, 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 la primera copa de champaña te la di yo que tú no bebías, y tú me dijiste yo no bebo, y yo te dije bien, no beba, siempre tratando de que tú rompieras, nunca por mi vida, ni por mi mente pasó demagogia, porque cuando tú saliste, ya yo estaba, y yo decía, si estos tigres están haciendo un movimiento y quieren darle, pues venga yo colaboro, y colaboré contigo, colaborado como con la mayoría de los tigres que ahora mismo están cantando dembow ¿Por qué? Porque yo solo no iba a poder sostenerlo yo tuve problemas con un manager que yo señores, yo soy un maldito rock izquierda de que yo salí yo tuve problemas con un manager mío porque no quería que yo subiera a la pie en un concierto y la frase por la que cuando hay un contingente de la pie que sube a la tarima y le dicen eso nace de un concierto donde yo estaba que estaba arcángel y estaba yo y yo invité a lápiz, mi manager no quería que ella llevara lápiz y yo dije por encima de mi manager, lápiz va lápiz va, porque es que lo que pasa es que si yo a ese tipo lo bloqueo ahora cuando él sea grande, si llega a ser grande me va a bloquear, me va a mandar para el diablo entonces no soy yo no somos nosotros tú agarras las cosas tú mandas a tu artista a que nos mande un fuetazo pero se escudan en que no menciona nombre y tú saltas diciendo pero tírala a fulano que le tiró menciona no tú no menciona y ya uno hace una vaina y uno dice no te equivocas aquí, 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 acá pero no me mezclen esa vaina para cerrar para cerrar eh, Joan, ven acá que quiero decir esto ahora te estoy porque tú estabas dame luz dame luz yo sé que tú no te acuerdas cómo se llama el restaurante pero yo sí me lo sé alegro se llama alegro que se llama sí, alegro en el Santo Domingo yo voy a ver si tú te acuerdas que nos juntamos tú y yo no, nos juntamos eh, tú Santiago Matías y yo para hablar del concierto en Bellavista que yo te dije todavía no se ha no, señores no había nada ni fecha de cuando era el concierto no había en Bellavista no eso es eso es en la en la church la hay mimito atrás del del hotel intercontinental que cuando tú dijiste eso yo dije oye por lo que pasa aquí Miguel en un concierto te fuiste ahí pues vamos a darle exacto y yo y yo le dije a Foque porque él dejó de hablarme a mí y oye y Foque tiene un poder de victimizarse que él siempre está diciendo que él y que él y que no para que vean ni que uno es el que está malo que uno no quiere ni que está eh eh hacer comunión con él no chulo no 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 yo estaba para irte más para atrás para que tú veas si yo soy un fucking elefante que yo no borra yo estaba en un cigar bar en un cigar en downtown con DJ Lobo eh con DJ Lobo unos panas y estaba con con Drácula y te pasan a Lobo y Lobo me pone a mí y tú dices mire que si ok yo quiero hablar con usted vamos a juntarnos que si ok yo no tranquilo vamos a juntarnos que yo llegue yo te tiro desde que llegué te tiré yo pues yo tengo palabras claro nos juntamos ahí es cuando entonces nos juntamos con sujetos en el restaurante y hablamos del concierto que tú sabes que tú me dijiste que el concierto que lo corra la gente tuya que es vainita que me iba a buscar un patrocinio de qué sé yo cuántos 30 millones de 20 millones de pesos desde el banco van reserva qué sé yo qué y que y que y que cómo que se llama el tipo que hace los eventos cómo que se llama el tipo que hace los eventos ya coño cómo que se llama el tipo que hace los eventos grandes ese Simon Díaz ah ya ya Simon Díaz viejo yo soy un elefante tú estás hablando con un elefante humano qué que se o qué para que él lo haga para esto para lo otro para que se oye decir cuánto y mire no se lleve de eso ponga ahí atrás una pantallita y agarre la banda de usted y suba y haga los discos suyos no invite a nadie no joda con nada oye y yo mismo le dije a usted señor Santiago Matías bueno Santiago no foque yo no yo no lo voy a hacer así no este es mi primer concierto y mi y mi primer concierto tiene que ser duro de hecho mi primer concierto tiene que ser lo más duro que se haya hecho en la historia de la República Dominicana como concierto así sea que yo me quede sin un peso y tú no puedes hablarme a mí y dices que yo estoy en rojo ahora si usted tiene 600 mil dólares en rojo o sea que usted está mucho más por encima en rojo que yo cuidado con eso no porque los datos míos son claros y precisos porque los que le venden la boletería ellos son a mí la boletería cuando yo hablé abrimos boletería lo primero que a los 15 días llama a los 20 días que ya no había llama la de boletería y dice oye nunca se había visto un concierto de nadie que esa vaina fuera así tan así ahí no hubo mercado negro ahí no hubo nada eso estaba lleno de real bueno por eso traitorio nosotros tuvimos que entrar fue rullo y a terror oye esto le digo foque yo no lo voy a hacer así yo no voy a tirar yo voy para santiago para el cibao el centro del cibao lo que nos representa y allá no igual que aquí el palacio de los deportes el estallo olímpico yo te lo lleno relajando normal porque ustedes tienen hasta el tren que les llega al mismo palacio de los deportes ahí mismito ustedes tienen la 27 que les pasa y en la gómez le pasan los carros le pasan los taxis le pasan los uve le pasa todo Santiago no para donde está la arena del cibao no es lo mismo además para cantar en Santiago hay que tener calidad de pinga porque allá la gente no se mueve allá no es no es así a lo loco ahora si una fiesta es típico y cosas así porque ellos son de ahí pero de que música urbana se le abre el pecho a cualquiera o busca cuántos eventos hay ya busca cuántos eventos han habido de 6 años para acá perfecto pero ese es otro tema cuando estamos ahí que te digo a ti que no que yo voy a hacer el concierto lo más grande que hay a ti te molestó Santiago porque tú tenías tu concierto con tu artista y tú dijiste espérate que Miguel Miguel es duro y yo sé que te molestaste Santiago porque tú no volviste a hablarme usted quiere ver si yo soy de pinga que él dice que yo lo bloqueé y que él dice que yo no le hablé y que esto y que lo otro no yo no voy a enseñar conversaciones porque eso es falta de respeto falta de ética perdón Santiago busca en tu en tu busca ahí Llerita Santiago a los foques o Santiago Matías busca en tu whatsapp que yo te dije foque tíreme que le tengo una idea buenísima que le va a gustar yo tengo 7000 años que le hago entrevistas y yo iba a hacer una entrevista armando la vuelta de la tarima y todas las cosas y usted y yo sentado en los oigan mi cerebro que Dios me lo bendiga yo estaba sentado mírenlo ahí el mensaje mírenlo ahí el mensaje tírenme foto para que lo lea él dice le digo yo tengo un plan con usted le dije y él me responde desde que me levante bien le llamo líder eso fue veálo aquí domingo 29 de mayo eh comenzamos a hablar de eso eh y no me respondió me dejó en visto él se salió del concierto automático del concierto mío no creyó no creyó no fue que no creyó porque lo que pasa es que él que él tenía una forma de cómo hacerlo porque él pensó en el dinero él a veces dice que no que el negocio que el negocio no chulo tú no pensaste en lo que en lo que eso me iba a generar eso me ha generado a mí un plus y otras cosas y otro negocio que me llegaron increíble entonces viene pasa en qué fue que me quedé ahorita bueno cuando yo te dije eso viene cuando estamos ahí que él se va va que le tiro que me tire no me tira me deja en el aire me rumbarán se queda todo así y yo sigo con mi concierto a lo fue que no apoyó sí a lo fue que hice un podcast cuando unos cinco meses antes del concierto que yo tres meses antes de cuatro meses no sé no me acuerdo sí hay que apoyar que sí ok y vaina sí pa y cuidado y agarrir me metió doscientos contenidos se fue esa noticia para la mierda él nos puso a toda su plataforma apoyar de verdad el talento urbano dominicano una pregunta que te voy a hacer breve cuando los tigres de aquí sea Rochi cualquiera de los tigres de uno de aquí va a ser un concierto ellos te han mandado el flyer para que lo subas no y nosotros lo subimos de manera natural claro porque nosotros somos así tú puedes explicarme eso porque lo que pasa es que por ejemplo cuando nosotros hacemos algo que es grande para el movimiento nosotros lo vemos como un logro colectivo capricho nosotros nosotros lo tomamos como un como un logro colectivo nosotros no lo miramos como un logro que sea para nosotros solo que fue nosotros solo y que es nosotros solo jamás ¿me entiende? porque nosotros no tenemos ese problema yo pienso que los tigres de ahora los Rochi los Alfa los todos esos chamaquitos que vienen subiendo heavy tienen que orientar su público de ellos por ejemplo ¿tú sabes lo que me dijo Lapi a mí? Lapi me dijo en un restaurante hay el tigre de ahora tú tienes que apoyarlo de manera natural porque el público de ellos lo conoce y te falta el respeto a uno hay un problema de las redes sociales que cuando un tigre de eso dice Miguel no es de nada secreto no es de nada ellos se la creen esa película ¿tú me entiendes? entonces ¿qué uno hace? déjalo rotar ahora yo te voy a dar una brecha a mí me gustaría que los tigres de ahora aprendan a no ser desechables nosotros no somos desechables ¿me entiendes? déjame déjame decirte déjame decirte en ese punto Miguelo antes que tú sigas lo real es lo real el oro el nene la mayoría estábamos de gira y soltamos cinco y seis paris va a ir nada más una presencia yo quiero que tú me digas ¿cuál de ellos tiene ese valor de hacerlo? ¿me entiendes? estos tigres caen presos se enferman y uno coge los bobos para ellos ¿me entiendes? tú ves a los coques a los coques tú sabes que yo los llevo porque y yo también y yo también tú sabes que lo que pero yo le digo la vaina a coques así digo foques así no sea detrás de cámara como sea porque él no es ningún loco él sabe lo que hace ¿tú me entiendes? pero estos tigres de ahora tienen que ponerse en orden mira lo que hay ahora no que le voy a repito al alfa ¿pa' qué? ¿pa' qué? mira yo vuelvo y te repito vuelvo y te repito y vuelvo y te repito yo no le voy a tirar un disco al alfa porque yo no voy a ser parte de su marketing yo no voy a ser parte de tu marketing entonces yo como que estoy muy viejo para eso relajo y yo lo que creo es que ustedes tienen que buscar un par de compositores sabrosos del frequeo durísimo pa' que entonces lancen oh sí sí estamos claros ¿verdad? búsquense par de compositores y lancen con nombres porque así no me conviene porque esta mierda tiene que ser negocio de parte y parte si ustedes lo están mirando que esto es juego de niños allá ustedes pero tiene que ser un negocio para mí y mi negocio es que mentira del diablo el que se me cruce yo me lo llevo llevado aclárame una vaina ¿tú tienes problema con Chelo Chá? para nada Chelo Chelo es una de las personas del género que hemos bebido más romo y tú lo sabes ¿y qué tú opinas de lo que él dijo? ¿qué tú entendiste? no imagínate no sé porque lo que pasa es que cuando tú te sientas en esa cabina y hay un sinnúmero de gente que uno no le cae bien él quizá dijo no para yo salir de esta vaina bien déjame tirarle un paño con pati y dejarlo así pero yo lo que creo es que Chelo Chelo es un hombre inteligente y Chelo es demasiado bacano yo no puedo decirte nada malo de Chelo en verdad en verdad Chelo y yo hemos compartido muchísimo que si que si Chelo y yo hubiésemos aprovechado ese momento de grabar mejor canciones mejor ponernos a grabar canciones que bebé roma no lo vi